Voy allá, voy a buscar la mujer que me domina La buscaré, la traeré Bendita sí, todas las mujeres Iña Blanca y Morena Con su voz y su color Hacen que yo me muera Voy para allá, aunque llueva las manos de Santa Cruz Aunque se hunde la tierra, allá voy Yo llegaré y la besaré Aunque pelee con cualquiera Ay Yo llegaré y la besaré Yo llegaré y la besaré Porque te fuiste Y me dejaste, mami No soy culpable Que esa boda La impidiera en tu familia Ay, voy para allá Aunque haya candela Porque sé que tú me quieres, mamacita Yo soy el hombre que te enseñó a querer Y de eso sentir mujer Amén Amén Todo lo frágil Glor Amén 7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!